Y una noticia que no deja de generar polémica, porque liberaron al taxista que provocó el accidente en el que murió Leonela Noble. Bueno, la justicia decidió excarcelarlo, pero todavía no va a volver a su casa porque él está internado, continúa internado. Lo que ha sucedido es que le retiraron la custodia policial, ¿no? Como consecuencia, de todos modos, va a continuar acusado de homicidio y lesiones, aunque el juez todavía debe determinar su situación procesal. Quedar escarcelado ahora no significa que es inocente. La justicia por ahora ha resuelto esto, pero esperemos que seguiremos luchando por la verdad y que se haga justicia realmente.